Hola, buen día, mi nombre es Elisa Robledo, bienvenidos a la sección del aceite de la semana. En esta ocasión les quiero presentar la mezcla de TIF. Es una mezcla ancestral rescatada por el creador y fundador de la compañía Young Living, el Dr. Gary Young, y mejorada además por él. Esta mezcla contiene aceites de romero, canela, limón, clavo y eucalipto. Y es una mezcla que nos va a ayudar a combatir los agentes patógenos que hay en el ambiente y reforzar nuestro sistema inmunológico para que nosotros no nos contagiemos de enfermedades que puedan haber por ahí. Esta mezcla fue usada muy ampliamente en la época de la peste para ayudar a proteger a las personas de contraer la peste. Entonces, como ven, es una mezcla que nos puede servir mucho en estos momentos, además de que cuenta con una amplia gama de productos de la misma línea para limpiar la casa, para lavar la ropa, telepasta de dientes, jabón de manos y todo lo necesario para estos momentos que estamos viviendo. Si te interesa más información acerca de esta mezcla de TIF, puedes buscarme en mis redes sociales o contactarme por WhatsApp. Que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima casa.